chicas ando en walmart de veras que no iba a grabar yo quiero empezar a comprar suculentas yo no tengo suculentas aconsejenme cuáles son para principiante en sus comentarios por favor miren qué bonitas están los colores y todo estas están en 384 esta se llama leticia así se llama mi mamá normal leticia qué bonitas todas están súper bonitas bien bonitas serafina las chicas que tienen suculentas todos se saben el nombre golden sedum está bien difícil aprenderse todos los nombres no miren esta pero si parecen artificiales baby necklace olvídense de mi pronunciación en inglés pero creo que sí se dice no miren estas qué bonitas vamos a avanzar un poquito porque si no oigan a poco estas son de este color están súper 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 bonitas 484 estas sí están un poquito más grandecitas que las anteriores están más chiquitas se llama california sunset miren esta con moradito miren esta con moradito ay está bien bonita se llama per pon nor 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 ver bla 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 echeverria echeverria así me quedo no porque mi pronunciación nada más no esta es una sedum adolfi adolfi firestorm no hombre no me voy a quedar pobre aquí chicas comenten aquí los cuidados de las suculentas mi clima es bien 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 caliente el anchoe luciae esta está como muy preciosa ok 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 ustedes creen que se me va a olvidar la vuelta allá donde la dejé ay la tengo quedando aquí sola está bellísimas 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 si les muestro cada una no acabamos miren esta tiene como rufle la hojita qué bonita cómo se llama no encuentro cómo se llama esta no dice ustedes saben cómo se llama echeverria digo que son echeverias porque estas todas son echeverias echeveria hortensia echeveria oigan chicas nunca comento en los en los videos porque siempre está la música bien fuerte de orejitas de trek verdad que sí oh my gosh está bien grandota 22.96 miren estos que están todas combinadas qué bonitas estos cuestan 28 dólares 27.50 oigan no pues en méxico está mucho mucho más barato verdad pero pues para encontrar miren este geranio qué bonito está es el único que tiene es el único que tiene bueno por allá por aquel lado tenían ay no no miren por acá también tienen cuestan 8 dólares en home depot de méxico cuestan 39 pesos que vienen 102 dólares están súper bellos pero lo que es macetas y demás cositas así como que para el jardín las compro aquí cuando puedo pero lo que son las plantitas se las recomiendo se las recomiendo pues donde encuentren más económico este que es que bonito color lilita verdad estos que son acá blusa waterfly no tienen mucho pero si tienen de aquel lado vi que tienen algunas suculentas en descuento vamos a ver más bueno no son mucha variedad lo que tienen en descuento pero miren esta Echeveria 4 dólares es como peludita bien bonita esta es sedum cada vez cuesta 8.23 miren esta que bonito color y aquí está esta para no se que sea que no quiero maltratarlas para ver el nombre wash chain esta muy bonita esta como que ya está muy ya se está muy bien pobrecita es lo único que tienen en descuento amigos les voy a enseñarla el estante solamente tienen aquí miren estos santurios también bonitos lo traen como una hojita como de palma cada arreglo super bonitos cuestan 20 dólares clavelines los clavelines creo que están en 3 2.97 que bonitos colores acá tenemos de otro colorcito este se los mostre no verdad estos son de 17.97 y trae un combinado de varias suculentas oigan esta me gusta mucho oigan esta me gusta mucho que es? es una jabortia y cuesta 10 dólares híjoles es que no se si yo puedo cruzar a México por la tierra porque evitan lo de las plagas y todo eso y luego no dejan cruzar miren la peperonia que bonito color bueno chicas solamente les quería mostrar un poquito de lo que ando viendo y que si yo lo ando viendo quiero que ustedes también lo vean y disfruten porque yo sé que ustedes también disfrutan de ver las plantitas bye